Música Los guatemaltecos despertamos entre volcanes y soñamos con la primavera. Música Hoy, 15 de septiembre, recordamos a quienes nos llevaron a la libertad, ya que no solo nos regalaron la independencia, sino un futuro que hoy los celebramos con profundo orgullo. Música La felicidad de nuestros pueblos descansa en la independencia individual de sus habitantes. Música Hombres y mujeres trabajadores, que hacen de nuestro país la cuna de la cultura y gastronomía. Música Una vez más les digo, es hermoso servir a nuestra patria con hechos, y no es absurdo servirla con palabras. Música Que nuestro espíritu se eleve con la bandera, hoy, mañana y siempre, por una Guatemala libre, soberana e independiente. Música Felices 202 años de independencia, país de la eterna primavera. Música 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 Soy Cielo Pereira, Miss Guatemala Turismo 2023. Música Música